Cristian, primero que nada, excelente temporada invernal, ahora ser el Caribe. ¿Cómo ha sido eso para ti? No, bueno, sí, primero que todo, gracias a Dios porque sin Dios no somos nada. Entonces, muy contento, muy emocionado de estar aquí representando. Lamentablemente no mi país, Panamá, que no está participando de ser el Caribe, pero contento de representar un país tan bonito como es la República Dominicana que me ha querido y me ha adaptado a lo largo de los años. Entonces, nada, estoy aquí muy contento, muy emocionado de representar y ojalá podamos conseguir la corona. Ser el Caribe, la primera, ¿cómo has visto el ambiente hasta ahora? Bueno, ayer tuve la oportunidad de estar en la inauguración, es algo muy bonito, es como cuando los niños, una inauguración de un torneo de los niños, donde hay fuegos artificiales, hay música y todo, entonces es algo muy emocionante. Entonces, ojalá podamos transmitir esa emoción y esa alegría y el positivismo hacia el juego de hoy. Has dado muchas vueltas en los últimos años, el receptor de los bravos cotizado, luego el experimento de ser pitcher también, ahora ha terminado ese experimento. Háblame cómo ha sido todo eso para ti. Bueno, sí, la había dado muchas vueltas, entonces a mí me tocó en los últimos dos, tres años estar en varias de esas vueltas, entonces, nada, yo siempre me mantuve positivo. Como dijiste, fui un receptor muy cotizado, fui un experimento donde intenté ser lanzador por una temporada o seguir haciéndolo de super utility, o sea, no fue de la manera que, no salió de la mejor manera como quise, entonces decidí volver a la receptoría y, bueno, me mantuve trabajando fuerte antes de llegar, de unirme a las Ávila Sibaeñas y, bueno, el trabajo fuerte dio su recompensa. Bueno, ¿sientes una nueva dedicación a la receptoría y al bateo? Sí, claro, o sea, es lo que siempre he hecho, es lo que siempre me ha gustado, es lo que he hecho desde niño, entonces, o sea, siempre voy a tener el amor por la receptoría y el bateo. ¿Nueva oportunidad de Milwaukee ahora? Sí, nuevamente, digo, agradecido con Milwaukee por la oportunidad que me están dando de ir a los entrenamientos a pelear un puesto y, obviamente, o sea, estar en la organización, ¿no? Es un nuevo comienzo para mí, es una organización nueva y, como te dije, es un nuevo comienzo ya que estoy siendo receptor nuevamente, entonces, obviamente es algo que nunca se me olvidó cómo hacer y, bueno, contento con la oportunidad con ellos.